Durante su conferencia dominical, el arzobispo de la arquidiócesis de Antequera, José Luis Chávez Botello, hizo un llamado a la población en general, padres de familia y maestros, para que este regreso a clase se dé de forma pacífica y evitar enfrentamientos, haciendo referencia a que la educación es la clave y el motor de la sociedad para alcanzar el desarrollo, tomando en cuenta que la educación tiene que ser de calidad. Ante los posibles enfrentamientos entre la sección 22 y la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y con los propios padres de familia, el clérigo hizo el llamado a los maestros para que la situación se arregle ya, esperando que sean responsables al iniciar sus actividades. Al igual a los padres de familia, le señaló que no es posible suplir a todos los maestros, pero sí exigir una mejor calidad educativa para ellos y cambiar las formas o métodos de enseñanza. Finalmente reconoció la labor de la enseñanza de instituciones como el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, considerándolo como una verdadera escuela de humanismo al trabajar a favor de las personas con capacidades diferentes. Con imágenes de camarógrafos de MBM Televisión, Celestino Chacón.